colores. Sí, es algo que es muy complicado, en todo creo, combinar colores es muy complicado. Fíjate que me ha pasado luego que me dicen, ay, es que yo no sé por qué, alguna compañerita, ¿no? O algún mensaje te llega, es que no sé por qué no se me vende, si está bien bonito, y le digo, la verdad es que sí está muy bonito la prenda, pero los colores no creo que sean los mejores, o sea, por ejemplo, verde, no sé, como verde hoja muy oscuro, con amarillo o con rosa, y le digo, es que, ¿sabes qué? Esos colores como que no combinan. Y luego te dicen, ay, pues es que a mí me gustan mucho. Sí, esa es otra cosa. Bueno, si es para ti, si tú te lo vas a poner, está perfecto, pero si lo piensas vender, tienes que pensar en lo que a las personas les gusta más. Así es. En los colores que son más estándar. Y ahí ya es cuando es bueno buscar una colorimetría. Claro, colorimetría. Lo que pueden hacer es meterse en Google, le ponen ahí colores en tendencia, y hacen una prenda con los colores en tendencia, así de fácil. Exacto, fácil. En Instagram, en Pinterest, colores de tendencia y ya. Y ya no se están complicando de si le va a gustar la prenda o no, porque como es color en tendencia, y creo que hay que aprender un poco de eso, que cosas que están en tendencia se van a vender así, porque es algo que la gente constantemente está viendo, los colores constantemente los está viendo, entonces es algo que tienen que considerar para poder tener una buena venta en cuanto a sus cosas. Pero es algo, volvemos a lo mismo, que a veces la gente teje cuando los invitan a basares. Sí. Entonces dice, voy a hacer mi stock en base a lo que a mí me gusta. Y es bien complicado. Porque no es en lo que a ti te gusta, es en lo que están las tendencias, en lo que se vende más. Sí, definitivamente. Yo creo que la forma más fácil, si en dado caso quiere ir alguien a lo que es un bazar, es como de que tendrías que ya tener como unos mínimo unos tres años de experiencia para ya hacer como algo más generalizado, para que la gente ya le guste. O sea, lleves cosas que por lo regular a la gente le guste o la gente te compre. Y que ya tengas como la experiencia, tal vez. Otro truco podría ser que cheques el mercado. Creo que se nos está yendo un poquito. Muy bien. Este, otro truco que... Ah, ok, yo pensé que era el internet. No, fui yo. Ok, ok, ok. Ay, creo que otra vez le llamaron a la compañera. Sí, otro truco es que busques en Mercado Libre o en Amazon los productos que más se venden, que son tejidos. Y entonces ya en base a eso puedes hacer como que tu stock para algún bazar o demás, pero en productos que... Y... Gracias.